Y ahora toca, digamos, confluir en las elecciones del próximo 7 de agosto para decidir quién va a ser el Secretario General o la Secretaria General. Nosotros apoyamos al compañero Gonzalo Sibila, pensamos que viene llevando, liderando, un cambio que busca la radicalidad de esa propuesta, lo que te decía, de ir a la raíz de retomar la militancia, el compromiso militante de estar abajo en la organización, digamos, del pueblo para promover las bases de una propuesta que tenga en el centro la verdadera urgencia de la gente, que ponga en el centro el acceso a la vivienda, el salario, el trabajo, y qué es lo que le preocupa a la gente. Bueno, nosotros también acompañamos con Shanti y con la lista 7 de la candidatura de Gonzalo Sibila, pero con una lista que es distinta y que es la primera vez que se presenta, porque entendemos que si bien en los valores socialistas, en los valores de izquierda, compartimos completamente la línea que ha tenido la conducción en este último periodo, también hay matices para hacer, sobre todo en lo que tiene que ver con las formas en las que funciona el partido, las formas en las que nos relacionamos entre nosotros, que no han sido perfectas y que hay mucho para aportar en ese sentido. Bueno, estamos trabajando de manera cooperativa y estamos, bueno, cualquier compañero que viene a charlar con nosotros y a dialogar sobre la situación actual del Partido Socialista, lo aceptamos. Bueno, la semana pasada vino Darcy y esta semana vinieron los compañeros de la lista 4 y 7, que todos llevan la misma idea, que es apoyar a Gonzalo Sibila como Secretario General, pero son paralelas, van por el mismo rumbo, pero son paralelas, tienen distintos pensamientos en algún tipo de cosas. Bien, y ese día 7, ¿dónde se va a hacer la elección acá en Gonzalo Sibila? En el caso de Pueblo.